Si nos conociera, las cambiaría, te lo aseguro Y el ruido del adiós, lo prefiero en silencio Y si todavía tengo opción, aún no lo des por hecho Tengo una sorpresa para ti, insignificante Pero creo que te puede gustar Antes de decirme gustaría Brenda Por mi sorpresa Y por tu sorpresa ¿Qué? ¿No te gustó? Si todo tiene un porqué Porque a nosotros no encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde, caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro ¿Quién inventó las reglas? Si nos conociera, las cambiaría Él lo aseguró El ruido del adiós El alma me taladra Tú tienes algo que yo no La última palabra La última palabra Ya, sigan tocando por favor Arriba las tóxicas Bueno, mi amor Pero para que se canse Porque para amarme Porque para amarme Te daba, sigan tocando por favor Te daba El innombrable El innombrable Una pesadilla Hasta que te muera O hasta que me mates Y por agrupa firme Así suena mi compa Karin León Y grábatelo bien mamacita Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de nuelas Que cada que me nombre Sepa recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karin León Y grupo firme ahí nomás A las cocas Y de paso hasta que me maté Y de paso hasta que me maté Y de paso hasta que me maté